... Ley 57 Abogados organizó el pasado viernes en la Casa Museo Antonio Galala Baltasara... ...un acto por su 15 aniversario... ...un evento con el que celebraron con familiares, amigos y profesionales... ...relacionados con la empresa... ...estos años tanto como bufete de abogados como editorial. Ley 57 es una empresa radicada en Alaurín el Grande... ...que este año cumple su 15º aniversario... ...llevando a cabo una actividad muy vinculada al Valle del Guadalhorce... ...y al Ayuntamiento de la localidad. Lo fundamos en agosto de 2009... ...por lo que hemos cumplido recientemente 15 años... ...y desde hace casi 15 años que estamos en Alaurín el Grande también... ...y desde hace 5 años justo cuando celebramos el 10º aniversario... ...firmamos con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...un convenio por parte de la editorial... ...para poder impartir formación y el desarrollo del proyecto editorial... ...y esto dentro de la comarca del Guadalhorce... ...y gracias a ello pues hoy estamos aquí en la Baltasara... ...que creo que es el lugar cultural más importante del Valle. Y de este modo para celebrarlo eligieron el privilegiado entorno... ...de la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara... ...cuyos exteriores y museo pudieron incluso visitar... ...los invitados a este aniversario. La Baltasara para mí personalmente es un sitio especial... ...que es una pieza única en todo el Valle de Guadalhorce... ...a nivel cultural y a nivel... ...cualquier, bueno, a cualquier nivel relacionado con la literatura... ...o con la generación de contenido, con la generación de contenido creativo. Coincide además pues entre otras cosas que en este libro... ...que es el último libro de ficción que hicimos... ...nos referimos a Antonio Gala bastante porque... ...se terminó de escribir el día que él falleció... ...y por eso realmente para nosotros es un orgullo... ...poder estar aquí en nuestro quince aniversario. Algo por lo que no quisieron dejar de agradecer al Ayuntamiento... ...quien estuvo representado en este acto en la persona de su alcalde... ...Antonio Bermúdez, concejal de Cultura Luis Guerrero... ...y concejala de Fiestas Ana Belén Ordóñez. Queremos agradecer nuevamente al Ayuntamiento de la Orilla del Grande... ...que desde los últimos cinco años siempre nos ha apoyado... ...en todas las iniciativas de formación que hemos podido hacer... ...a nivel de editorial y a nivel de presentación de libros... ...a nivel de curso de formación y por eso pues estamos muy agradecidos... ...y repito, estar aquí en la Baltasara quince años después... ...de haber empezado, es una maravilla. Para esta celebración tan especial además de rodearse de compañeros... ...y amigos eligieron la música. El acto va a intervenir el dúo formado por Antonio Beltrán y Ricky Vivar... ...que es un dúo fantástico con un repertorio infinito de jazz y blues... ...que también creo que en este entorno es especial. Durante sus quince años de vida esta empresa ha evolucionado rápidamente... ...estableciendo varios campos de acción. La ley 57 hoy por hoy tiene varias patas. La pata del despacho de abogados, la pata de la editorial que a su vez... ...se divide en una editorial que tiene un sello de ficción... ...que se llama Musmususmo, que es un duende gallego... ...y la editorial ley 57 jurídica... ...que es la única editorial jurídica de la provincia de Málaga. Una empresa que goza, como vemos, de muy buena salud... ...y que celebró así con amigos, familiares y compañeros de trabajo... ...sus quince años de vida y actividad. Y precisamente con imágenes del quince aniversario de la ley 57... ...nos vamos a despedir. Nosotros volvemos mañana con más en una nueva edición de Noticias ATV. Tienen más informaciones, como siempre, en la web, en las redes sociales... ...y en la aplicación móvil. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!